Hola Tal vez no sepas quien soy Ni como me llamo Ni donde vivo Pero yo si se Si se quien eres tu Porque me importas Porque eres alguien importante en mi vida Y con esta cancion Quiero aclarar quien soy Producciones FR Me imagino Que cuando todo pase Y pasara Cuando tu y por supuesto yo Recordemos Sin amarguras Sin remordimientos Con una dulce nostalgia Lo que todavía sentimos Lo que nos hemos propuesto No sentir mas Lo que finalmente dejaremos de sentir Porque esta mal Y si esta mal Causa malestar Como un dolor de cabeza Como una culpa Para ti Mas que para mi Quiero que lo sepas En fin Cuando despues de todo lo bueno Que nos pueda pasar en este mundo Y tanto tu como yo Con nuestras vidas Rehechas Lejos de nuestras vidas Nos volvamos a ver Estoy seguro de eso En una calle cualquiera En un café En la parada de un taxi A la salida de un banco O en un supermercado Seguramente Nos miraremos Sorprendidos Y no sabremos que decirnos Si darnos un beso O darnos la mano Como dos viejos amigos Te preguntare Si tienes tiempo Te invitaré a un bar Te diré que estas mas linda Que nunca Que yo tenia razón Que los años Iban a resaltar Tu sensualidad Y tu Me diras Para no herirme Que no he cambiado tanto Y luego Y yo te preguntare Si te has casado Y finalmente Antes de despedirnos Con toda la franqueza Que siempre me cuestionaste Con toda la sinceridad Que nunca te convencio Voy a decirte Una vez mas Lo que jamas Me creiste Nunca me a nadie Como a ti Como tu Nunca nadie Me amo El murciélago de Gris Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura No tan dulce No tan dulce Y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor Sin miedo al error Me quema este primer beso Porque mil veces Mirando al espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor Despertando al amor Un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos Verás que lo miento Te quiero Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Regálame tu ternura Tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Despertando al amor Sin miedo al error Me quema este primer beso Porque mil veces Mirando al espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Despertando al amor Un juego de dos Que invade mis sentimientos Mira mis ojos Verás que lo miento Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Me quema este primer beso Me quema este primer beso Me quema este primer beso Porque mil veces Mirando al espejo Me imaginé acariciando tu cuerpo Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Te quiero Recién te conozco Y te quiero Me gusta tu dulzura Y te quiero Te quiero Regálame tu ternura Tú tan dulce y diferente Que te quiero Casi sin conocerte Casi sin conocerte Todo está Zó Te llámate Entende Queda Te quiero Te Y Te Hor Cantante Amén.